Con un hermano, otro mambo Por las dudas te saludan El porteño, mira serio Rescátate, estás serio No me quiero mover, no me quiero mover Oh, 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 y que me vengan a buscar Ah, 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 no me quiero mover No me quiero mover Oh, 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 y que me vengan a buscar Ah, 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 con un hermano Otro mambo Por las dudas te saludan El porteño, mira serio Mira serio Rescátate, estás serio No me quiero mover, no me quiero mover Oh, 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 y que me vengan a buscar Ah, ah, ah No me quiero mover No me quiero mover Oh, 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 y que me vengan a buscar Ah, 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 ah Con un baño, otro mambo Otro mambo, otro mambo Por suerte, por suerte Con un baño, otro mambo Otro mambo, otro mambo Por suerte, por suerte